Prato, no se animó de zurdo, ahora sí Prato A los 40 segundos señores Pone a la Católica en ventaja Pa'l centro Lo hizo Fernando Ortiz señores De completo entonces ese gol No, ahora no Papa, Morales, Morales Ahí está el gol de Augusto ¡Augusto! ¡De Vélez! Le deja el pie el jugador de Vélez Ahí está, ahí lo toca El centro que se viene ¡Gol de Papa! Tres para Vélez, uno para la Católica Está cansado Vélez también Algunos El Uchans Pa'l Tomás ¡Costa! Mándele mis respetos a los muchachos ¡Viene Prato! ¡Gol! ¡De Católica señores! Lo hizo Prato Igual la robó Cambiala para... Cambiala para el otro lado ¡Pibe! Ahí está Felipe Cambia perfecto Señores ¡Va a Calandria! ¡Está el gol! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! Pizarro En dos minutos Dio vuelta al partido ¡Cuatro a tres gana la Católica! ¡Ah! ¡Era! ¡Velez! En dos minutos